Juan Manuel Barrasa y Jorge Alfonso López El futuro de Bolívar en sus manos Ay, qué difícil es vivir sin ti No habrá alguien que cure este vacío que dejaste en mí Y no quieres creer que yo he cambiado mi vida Ya no soy el mismo que jugó con tus sentimientos Ya no soy mujeriego, ya no salgo ni bebo Por ti lo hago corazón, sé que te fallé, pero vuelve a mí Deja el resentimiento, perdóname, lo siento Entiende que este corazón no va a soportar el vivir sin ti Y nadie sabe lo que tiene, tiene, hasta que lo pierde, pierde Pero voy a luchar pa' que vuelvas a estar contigo Y nadie sabe lo que tiene, tiene, hasta que lo pierde, pierde Pero voy a luchar pa' que vuelvas a estar contigo Ay, perdóname, mi reina, no olvides que te amo Ay, perdóname, mi reina, vuelve que te extraño Y a mi amiga Adriana, María Alejandra, Yali David Y mi comadre, Tatiana Pastrana Y no sabes cuánto he sufrido, amor Por haberte engañado, estoy perdido en el dolor Y no puedo ocultar que aún te amo, mi vida Quiero con el alma, dedicarte a estos lindos versos Estoy arrepentido, no seas mala conmigo Y dame otra oportunidad, te prometo amor, que no fallaré Yo soy un ser humano, que he cometido errores Y de rodillas pido a Dios, merece el perdón y puedas volver Y nadie sabe lo que tiene, tiene, hasta que lo pierde, pierde Pero voy a luchar pa' que vuelvas a estar contigo Y nadie sabe lo que tiene, tiene, hasta que lo pierde, pierde Pero voy a luchar pa' que vuelvas a estar contigo Ay, perdóname, mi reina, no olvides que te amo Ay, perdóname, mi reina, vuelve que te extraño Álvaro José y Juan Carlos Cava, los mellitos Ay, perdóname, mi reina, no olvides que te amo